Una cosa es tener discursos políticos apasionados, debatir ideas, la contienda electoral ya terminó, pero otra cosa es atentar contra la vida democrática y creo que Bahía Blanca hay que decirle con todas las letras que ya no hay más espacio para este tipo de conductas. Sí me gustaría conocer un poco más cómo lleva adelante el fiscal de la causa este tipo de investigaciones y requerir el auxilio de fuerzas de otro ámbito y no nacionales, me parece que es resignarse a no poder esclarecer acá y eso en principio no me gustaría que suceda, creo que están todas las condiciones para que la justicia local pueda llevar adelante la investigación y esclarecer lo que ha sucedido, porque rápidamente si estas conductas siguen sucediendo y el discurso de odio se apodera de la convivencia en sociedad, bueno, flaco favor le hacemos a la democracia.